Hola a todos, hoy tengo un mensaje que quiero compartir con ustedes. He decidido escribirlo para ser más precisa con mis palabras, así que aquí voy. Amado pueblo cruceño, tiempo atrás se me dio la dicha de cumplir una ilusión que guardaba en mi alma, acompañar a Santa Cruz en su fiesta grande como su soberana. Ser elegida como reina del carnaval me llenó de emoción, felicidad y de gratitud a la comparsa coronadora Januchos Juniors y a todos ustedes que me apoyaron y me acompañaron desde el primer momento. Este agradecimiento permanecerá por siempre. Sin embargo, debido a las circunstancias que estamos viviendo, una sombra de tristeza embarga en mi corazón. Con toda sinceridad, siento en lo más profundo que no puedo representarlos en nuestra fiesta como hubiera deseado, con vitalidad y alegría, porque las ganas de celebrar no están presentes en mi espíritu y no me siento en condiciones para hacerlo. Después de varios días de reflexión, creo que debo seguir lo que dictan mi conciencia y mi corazón. Por eso, he tomado la decisión de renunciar a ser la reina del carnaval de este año. Confío en que ustedes comprenderán esta determinación. De aquí en más, volveré a mis actividades sin mayores comentarios públicos sobre este paso al costado y esperanzada en que llegarán mejores tiempos con paz y unidad para nuestra hermosa tierra y todos sus habitantes. Un abrazo y muchísimas gracias.